Reclaman recolección de residuos en el nuevo asentamiento en El Pintadito. Vamos a reclamar nuevamente, como lo hacemos siempre para la sociedad y los vecinos. Verdaderamente ya parece que no hay solución para esta parte, para que puedan entrar el camión o por lo menos traernos un contenedor que podamos. Tenemos que caminar unas cuadras para poder tirar la basura o si no, quemarla. Y bueno, no sabemos qué hacer, parece que es olvidado un poco esta parte, entonces no sabemos qué solución vamos a tener. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuántos metros tiene que llevar la basura? ¿Acaso tengan que llevar un contenedor? Mire, aproximadamente tenemos más de 100 metros para llevar, póngale que casi 250 metros de estos lugares, o sea, de esta parte, aparte de los otros que si no que están más lejos. ¿No queda otra que quemar la basura todos los días? Sí, lamentablemente tenemos que quemar porque no podemos tener amontonamiento de basura por los mosquitos, las moscas y todo eso, entonces agarramos y quemamos. ¿Ya hicieron el pedido como corresponde a la división de la Intendencia que tiene que ver con esto? No, te voy a ser bien sincero, nosotros no hacemos ningún pedido porque cuando hacemos los pedidos son guardados, ¿está? Entonces reclamamos a través de la prensa, escúchame contar las reclamaciones que nosotros hemos pedido, creo yo que la Intendencia tendría algún director o alguien tendría que estar escuchando o mirando televisión, para eso existen los medios de prensa, entonces ¿para qué vamos a hacer reclamación? Si hacemos, van a agarrar esa carta y la van a guardar en el cajón y se van a olvidar, entonces es preferible nuestra defensa agarrar y hacer por medio de la televisión o la radio que hablar personalmente porque no te dan boliza, no te dan boliza. El tema de calles, iluminación, agua, eso por ahora está bien. Sí, no, no, en calle está bien gracias a los vecinos, la luz gracias a un vecino que trabaja, que vamos a decir que es nuestro padrino, vamos a decir, trabaja en la Intendencia y él se ha movido y bueno, tenemos la luz. Bueno, acá faltan muchas cosas, este barrio pertenece al centro poblado Pintadito, es del Pintadito, sabemos que no tenemos la misma seguridad que tiene Pintadito, que tiene calles de Betume, tiene calles de, tiene luces mejores, pero nosotros somos seres humanos también que necesitamos que se acuerden porque solamente a veces se acuerdan solamente en la era política y después se olvida y esto ni en la era política que estamos ahora ni cuando están, se han olvidado de estos lugares. Si no es por los vecinos que reclamamos continuamente y algunos vecinos que trabajan en la Intendencia, estas calles estarían pésimas o igual que la luz.